y y aquí estamos en mi casa pues ahora 24 de diciembre 2000 2021 pues están a esta noche buena no va a tocar lluviosa gente miren aquí yo estoy aquí en mi casa y es un aguacero porque lo voy a mostrar para que miren miren a continuación para que vean ahí está el aguacero que está cayendo aquí en finis miren vean cómo está el agua miren muchísima agua está cayendo en finis arizona miren va a ser una noche buena muy lluviosa y pues mañana pues quién sabe a lo mejor también pero aquí estamos gente ya estamos estamos ya aquí ya están haciendo bueno estamos así yo lo estoy haciendo el pozole gente ya para la noche está listo vamos a hacer visuales puercos y una una la pierna un jamón de pierna también usa el horno así es gente otra que tenemos con el vídeo ahorita aquí está ya vamos preparando la comida para la noche para la cena aunque hay gente pues saludos y bendiciones desde mi casa en finis arizona ahí estamos en contacto saludos y misiones para todos para todos mis suscriptores y para los que no son mis suscriptores también y que gusten suscribirse adelante gente bienvenidos al canal de barrio barraza hay tomas de contacto gente que yo los bendiga nos vemos pues si gente mira aquí ya tenemos listas las horas para la noche para la cena aquí estamos ya se está hirviendo el agua para el pozole miren aquí está lista más ya listo también ahí está la carne miren ya para echarse a la hora que irba primero que vamos a echar el grano y que ya cuando ira un poquito el grano ya echamos la carne y ya que esté ya tomamos más menos cocido ya pues le echamos el chile pasilla licuado con sus especias así es gente y pues esta gordura la quitamos a la carne miren porque trae un poquillo de gordura y pues la gordura no es bueno para uno gente y menos para los que estamos enfermos de diabetes gente así es gente de absoluta continuamos con el vídeo gente como les estuve diciendo miren aquí ahorita pues aquí todavía está está la lluvia desde anoche que como de 12 de la noche empezó a llover y amaneció lloviendo desde la noche de la medianoche me siguió el agua y no se ha parado ahorita miren sigue igual el agua o le digo que estábamos va a ser una noche buena pues lluviosa y no se van a poder no se van a poder prender los las luces de la casa gente porque se descomponen ahí miren ahí está el sancho claus ahí está tratando mucho santo claus pues se van a caer desinflados porque pues no se pueden no se pueden prender para que se inflen porque se descomponen los compresores que traen pero ya les digo gente pues aquí estábamos miren esperando la noche pero como les digo no vamos a poder estar afuera allá afuera tenemos en mi casa atrás tiene piso y tenemos una parte donde hicimos para para hacer como una fogata en la noche ahí luego van a mirar en el vídeo de los chamacos de la posada del equipo de que tengo yo de los chamacos del 2008 van a mirar ahí está la posada de ellos y ahí se mira como están en la fogata los chamacos bien a gusto y divirtiéndose ahí y pues no vamos a poder hacer fogatas ahora a ver si mañana que se quite el agua o que le se pueda pero quién sabe porque muchas veces muchas veces muchas veces pues el agua sigue varios días gentes así es gente pues estamos en contacto y saludos y bendiciones desde fines arizona para toda la gente en general no nomás para mis suscriptores para todos y a los que no están inscritos a mi canal yo los invito a los que me apoyen a inscribirse a suscribirse al canal gente ahí estamos en contacto y ahorita continuamos con el vídeo bueno gente pues ya ya le echamos el grano ya aquí el agua ya no más hirve y vamos a echar la carne para que no se nos muela la carne ni el maíz ni el listamal gente ahorita vamos a continuar con la preparación del pozole ahí voy a subir poco a poquito los a como vea el proceso desde del pozole gente ahí estamos en contacto ahorita continuamos parece que ya se quitó la lluvia poquito no más está como briseando pero pues tengo que ir a la tienda tengo que comprar unas cosas al fray y voy a tener que salir pero como mire vean está muy muy ligerita la brisa como una brisita aquí ya voy para la tienda como les digo con un poquito de lluvia a ver qué para hacer un puré de papa para acompañar el jamón el jamón de pierna cocinado se acompaña con eso con el puré de papa y si quiere pues una sopita o algo pero no está bien yo creo que nada más con el puré de papa así es gente ahorita continuamos aquí voy saliendo de mi barrio miren este es mi barrio aquí en el west phoenix aquí es donde yo vivo así es así es gente pues vamos a pasar una noche buena mire vea cómo mi agua mire vea cómo está el agua del aguasero que cayó miren parece el río mire está corriendo el agua miren miren nomás del agua que cayó el agua cero siente desde anoche aunque gente aquí si se hacen los altos que tenemos como en méxico que hacen el semi alto y no se paran aquí si gente miren aquí si miren vean vean aquí el agua miren vean cómo está el agua miren miren aquí parece el río miren 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 vean nomás la flor que acaba delante miren el aguacero que cayó para que vean miren para que vean miren para que vean miren para que vean miren la gente como visto en el vídeo anterior que puse me dijo la gente que no que no se quede que era mentira no está miren ahí está miren ahí está el agua miren es un río por aquí miren miren además de acuerdo que vamos por la orilla del mar miren aquí también miren miren qué bonito se miren el agua miren ahora de acuerdo que vamos por la orilla del mar arremangando el agua como cuando ponen los los vídeos de los de la gente de marquito estoy el gordo arce y eso que van por la orilla del mar miren levantando agua creo que me viene de paso gente yo vengo para 75 avenida y voy para la 77 avenida gente porque allá está la tienda fries aquí está la tienda fries aquí está un cargol gente miren aquí miren aquí está el vidrio medio se miren medio porque está boteado el vidrio allá está el mcdonald miren aquí está el mcdonald es completamente gratis y en español frente tv es para ti aquí estamos gente en el centro comercial este miren estoy cruzando porque la calle cuando yo iba era la 67 avenida y me vine hasta las 35 todo pero vení grabando lo del agua ahí gente aquí está la tienda didis didis discone ahí venden ropa miren toda la gente casi viene a comprar aquí en la tienda este miren y también hay mucha gente todavía miren en la tienda este miren aquí estamos gente vamos a agarrar la calle tamas hacia el east para ir a agarrar la calle la la 71 avenida para ir a la tienda fries gente vamos que vamos por la tama miren vamos rumbo a la tienda fries 771 avenida miren la calle esta estamos en el fin y market plates aquí de la 67 avenida y la ahí está el ciclo menos caballero miren este ciclo viene seguido aquí gente miren ahí está la gasolinera arco miren que también en méxico hay hay una gente de la 67 avenida y la tamas ahí está el dominó y ahí del dominó está el fuchi la tienda fuchi dirigentes para mí miren qué huella vamos a por la 77 avenida rumbo a la indian school gente ahí viene una una bombera gente miren algún accidente pasa por aquí ahí está la indian school pero yo voy a agarrar por aquí me vengo a la tienda fries esta miren ahí está fries es la tienda que yo vengo que vamos a llegar a la tienda ahí está gente de motores y el servicio de motores y los guillitos no te quedamos llegando ya vamos a atacarnos para ir a para adentro a pasar a agarrar las cosas que venimos a buscar en la tienda vamos a parquear no parece ser que aquí hay lugar aquí miren vamos a parquear vamos gente para la tienda vamos a ver si encontramos lo que vamos a buscar pero estamos a ver si las encontramos aquí ando gente miren los productos mexicanos y no encuentro el chocolate abuelita lo que vengo a buscar ni por aquí ni por este lado miren aquí pura mayonesa puros aderezos y no encuentro el chocolate abuelita miren continuamos unas cuantas cosas de lo que busco que lo encontré miren aquí ahí está el cejo crema las tortillas la chocolate abuelita y hoy estamos aquí vamos a buscar un costalito de papas un costalito de papas canela y que más que más que más y ahorita voy a ver que más entonces continuamos gente ya salí de aquí de la tienda fries miren ya parece que pues encontré todas las que buscaba las batalló un poquillo pero pues ya los encontré ya gente ya así ya voy a salir de la casa hasta la gente miren aquí hubo las cosas que buscaba todo lo que buscaba pues ahí lo encontré batallando pero lo encontré y preguntándole ya a la gente porque esta tienda casi yo no vengo yo voy más a la tienda al super al rice market y así a varias partes entonces continuamos gente ahí va otra ambulancia miren otra bombera miren ahí está muchos accidentes por los mojados gente todo gente va la ambulancia en chingas allá va miren sabe que accidentes para allá pero va en chingas si gente como les digo ahorita es muy peligroso está manejando ahorita si no es posible mejor no salir de la casa pero pues uno tiene que salir a hacer compras o algo que se necesita ok gente estamos en contacto sigamos con el video están viendo rodas gente miren hasta el fondo está el Walvin miren el Walvin ya está bueno gente pues aquí vengo ahorita vengo a la farmacia miren ahí está la farmacia Walvin vengo a recoger la medicina de mi hija aquí en la farmacia aquí está ahorita vamos a vamos al light show a pedir la medicina ok ok aquí estoy esperando que me entregan la medicina de mi niña de mi hija ya no aquí estamos trabajando en la farmacia para la medicina de mi hija está haciendo con el carro está haciendo con el carro es 1904 no 75 62 no 480 465 97 40 0 465 90 36 36 37 38 39 39 40 40 Ya me lo entregaron, ya, me voy para la casa. Ahí estamos con ratos, gente, ahí, pues seguimos pasando la formación, gente, ya, vamos a mover la casa. Ya encerrados, ahí vamos a salir. Por favor, para andar saliendo, como les digo, estamos muy batallosos, muy peligrosos andar en la calle ahorita. Vamos a pasar enfrente de la tienda esta de comida, el super, miren. El super, estamos haciendo la tienda esta. Mira, gente, aquí todavía sigue lloviendo, miren, vean cómo están las ventanas. Sigue la lluvia, miren, aquí hay un finish. A ver cuándo se calma, se quita, a ver qué. Esto continuamos, gente. Sí, gente, miren, ya, aquí echamos la carne, ya, ya se gastó. El listamal se medio, pues se pone, el mismo poquito el agua y echamos la carne, ya está listo, miren. Ahora, pues enseguida el segundo, ¿cómo se dice? El segundo paso es molerle el chile, cocer el chile y molerlo con las especias, con los jodimentos, para que salga bien, ya, el sabor. Ok, gente, continuamos con el video. Ya parece que ya va a llegar poco a poquito, ya va quedando el pozole, miren. Ya está. Ya no le falta mucho, miren. Miren. Ahí la lleva ya poco a poquito, ahorita. No, parece que así le falta un poquito más de chile. Un poquito más colgado, miren. Ahí va, gente. Ahorita continuamos con el video. Miren, aquí ya quedó el pozole listo, ya está en su punto. Ya listo para, para botanearse el ratito. Y aquí se va a hacer una puré de papa, para acompañar el jamón de pierna, que se va a cocinar ahorita. Y aquí está indicando la cebolla, ya miren, para el pozole. Ahí está la pierna, miren, la pierna de jamón de pierna. Fíjate, miren, que ya está listo el puré de papa, ya miren, con su sopollita de arriba. Ya para acompañar la pierna, la jamón de pierna. Y el pozole aparte. Así que, gente, ahorita continuamos con este video. Miren. Aquí está la pierna, el jamón de pierna ya listo, preparado. Para acompañarlo con su respectivo puré de papa, miren. Y, pues, ahí está, miren. Lo que nos vamos a aventar más hace ratillo, miren. Miren. Una botellita de cada uno. Y esta es la verdura para el pozole, miren. Ahí está. Y lista la cena para el rato, miren. Y, pues, no puede faltar ahí, miren, las flores de nochebuena. Entonces, gente, continuamos con el video. Y. Y lo principal, miren, falta irme a bañar y cambiarme para estar listo así para recibir la navidad, miren. Ahí estamos gente en contacto, saludos y bendiciones desde mi casa en Phoenix, Arizona. Continuamos con el video. Gracias. 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 Gracias.